buenos días bienvenidos a nuestra cuarta y última formación de marketing en esta formación vamos a ver todo acerca de reportes y de el tablero entonces nosotros lo que vamos a hacer es para llegar a esta página en la que yo estoy ahora te tendrías que ir a donde dice marketing y el pequeño icono luego cuando ya lleguemos acá van a ver que en la parte de arriba va a haber una parte que nos explique cuáles son nuestras diferentes alertas para este día por ejemplo si tienes algún pedido que se necesita realizar hoy si tienes alguna orden pendiente si necesitas recibir alguna orden por ejemplo si un artículo inventario es nuevo o si alguna factura ha fallado luego tendremos la parte que nos va a decir que se puede mostrar el informe tanto en facturas o por órdenes lo vamos a querer mantener siempre como facturas porque si nosotros lo mantenemos por órdenes puede que no estén todas las órdenes que nosotros tenemos en el sistema ya que poner una orden a través de nuestro sistema no es obligatorio pero escanear una factura así entonces factura va a ser mucho más preciso para que podamos ver los reportes ahora estos diferentes reportes que ustedes van a poder encontrar en su tablero van a ser sólo como una imagen una fotografía del reporte verdadero que vamos a ver más en profundidad en un momento pero por ahora esto va a ser como una idea ligera para que ustedes puedan ver cómo va la empresa primero tendremos el coste de alimentos dos por categoría nosotros podemos escoger la línea del tiempo en que lo queremos ver en este caso escogemos este año y podemos ver que me está diciendo que mis verduras mis vegetales y mis lácteos son las dos categorías que tienen más mi coste de alimentos si seguimos bajando vamos a poder ver las compras por proveedor otra vez tenemos nuestra línea del tiempo podemos escoger cuando lo queremos ver y nos va a estar enseñando que por ejemplo danny shop y cisco son los dos proveedores que yo más he comprado en este año porque es el que yo he escogido por ahora nos va a enseñar la suma total si nosotros nos ponemos encima de las barras verdes podremos ver cuál es el total para cada uno de nuestros proveedores podemos seguir bajando y vamos a encontrar el reporte de productos comunes otra vez siempre van a tener la opción de escoger en qué tipo de línea de tiempo lo queremos ver en este caso lo vemos como en este año y nos está enseñando cuáles son los productos que yo más compro en este caso serían los panes de hamburguesa y el vodka a nuestro lado derecho vamos a encontrar lo que nos sale como compra diaria pero esto también podría ser comprase manual o compra mensual y nos va a estar comparando el mes anterior con el mes de ahora lo vamos a poder ver tanto por suma de qué cantidades son las que se ha comprado o también por cantidad que será la cantidad de veces que nosotros hemos puesto esa orden luego si seguimos bajando vamos a encontrar las compras por objetivos lo que nosotros vamos a hacer acá es clicar donde dice actualizar más y vamos a poder poner el porcentaje que tú te quieres gastar para un proveedor específico en ese año por ejemplo en este mes si yo me quiero gastar un digamos que un 7% y en este me quiero gastar un 3% le daría a guardar y aquí me va a estar enseñando qué tan cerca o qué tan lejos que estoy de los objetivos de cuánto me quiero gastar de mis ingresos para esto ok ahora a nuestro lado derecho veremos la última imagen que será el coste de artículos esto no reemplaza nuestro coste de ventas pero podemos ver que nos está enseñando que en qué mes es en el que más tenemos los costes de artículos ahora ya que hemos visto la parte del tablero que como les explicaba antes sólo son unas pequeñas imágenes comparación a los verdaderos reportes nos podremos ir a ver los reportes verdaderos nos vamos a ir a informes y nos vamos a ir a compras por proveedor aquí podemos ver que por ejemplo en la semana pasada me sale que no hay información lo que tengo que escoger es mi línea de tiempo que yo quiera ver quiero ver el año actual entonces aquí lo que me va a estar enseñando va a ser mis diferentes compras por cada uno de mis proveedores en el año actual puedo ver cuánto he comprado por en el danny shop o en cisco pero también si yo lo quiero ver por semana por ejemplo le damos aquí iría buscando o también se puede ver por fecha específica y por proveedor entonces si yo le doy por fecha específica y por proveedor puedo ir buscando a ver qué fechas son las que tengo aquí y lo podemos ver que nos sale en una barra el día que yo he hecho esas compras pero luego si le damos clic a cada uno nos sale las diferentes cantidades que hemos comprado para cada uno de los proveedores si seguimos bajando tendríamos la opción de ver lo mismo pero en una tabla nos vamos a proveedor por ejemplo y aquí lo podremos ver de manera en tabla este reporte nosotros lo podemos imprimir si nosotros queremos lo podemos bajar a excel también tendremos la oportunidad de que si queremos ver solo un proveedor específico le damos a marcar a ese proveedor y nos va a aparecer la información solo de ese proveedor ahora el siguiente reporte que nosotros podremos ver es el reporte de compras en este reporte de compras tenemos que escoger otra vez la línea de tiempo que nosotros queremos ver y aquí nos va a salir los diferentes artículos de inventario que nosotros hemos comprado entonces por ejemplo yo en el año actual me sale que mis panes de hamburguesa los he comprado 160 vale en el año que tengo ahora luego me va a salir en qué unidad de medida y cuál es el precio medio la razón por la cual me sale el precio medio es porque si yo le doy clic a la flecha izquierda me va a enseñar cuáles son mis diferentes facturas que yo he comprado este pan para esto enseñarte que si tú ves en un año en un mes cuáles son tus compras y ves que has comprado tres veces el pan de hamburguesa pues significa que tienes que empezar a comprar más cantidad cada vez así no tienes que estar pidiendo cuatro diferentes órdenes en un mes a nuestro lado derecho vamos a poder ver cuál es el porcentaje que yo me he gastado en el año actual en cada producto o sea y aquí me está diciendo que yo me he gastado un 15% solo en panes de hamburguesa y así te va a aparecer el resto de productos y si podemos ver nos sale hasta el fondo cuál es la cantidad total que has comprado y cuál es el valor total de lo que has comprado ahora este reporte como los otros también se pueden imprimir si ustedes desean o mandarlo a excel ahora nosotros podremos ver el reporte que vimos en nuestra primera formación segunda formación que era el de coste de ventas pero ahora lo podemos ver con un poco más de información en el sistema nos vamos a coste de ventas tenemos que ver que nuestras categorías estén bien puestas escogemos nuestras fechas de inventario yo escogeré junio le damos a guardar y aquí nos va a salir ya nuestro coste de ventas nos va a salir que nuestro coste de ventas es nuestra venta total es son de 7.665 y nuestro coste de ventas son un 17% que está muy bien pero lo que podemos revisar ahora es ver por categorías a ver si hay una categoría que tenga un coste de ventas más alto o más bajo al normal como podemos ver yo me he ido a bebidas y aquí si seguimos bajando me va a aparecer mi coste de ventas solo para la categoría de bebidas podemos ver que en este caso la categoría de bebidas es la categoría que me está brindando que me está subiendo mi coste de ventas y si seguimos bajando podremos ver las razones por las cuales está pasando esto porque tendremos cada artículo para ver qué ha pasado podemos ver el primero como un ejemplo que sería la Heineken que me está diciendo que mi inventario de apertura era un 48 de unidades y que yo compré 72 pero que mi cierre de inventario es 48 que sería lo mismo que como abrí eso significa que yo me he gastado en estas fechas que he escogido 72 si hay algo que no les cuadra de estos números te puedes ir a la calculadora que está encima de cualquiera de estos números y te va a aparecer mi inventario de apertura me va a aparecer la fórmula que hemos usado para sacar esos números pero también me va a aparecer mi conteo inventario directamente para que yo pueda confirmar si esos datos están correctos lo mismo me va a aparecer para las compras porque podré ver la factura exacta que me está diciendo que yo compré 72 unidades de este artículo nuevamente podremos aquí clicar en las columnas y ver las diferentes columnas que nosotros podemos tener o esconder en el sistema si queremos ver más o menos en nuestro reporte este reporte le va a servir para encontrar averías o encontrar números que no les estén haciendo sentido si yo me voy a uso actual y vemos números en negativo pues lo podría revisar y ver qué está pasando ahora si nosotros nos vamos a nuestro lado izquierdo y nos vamos a inventario vamos a ver nuestro último reporte que es el actual versus teórico nuestro reporte se trata de actual versus teórico nosotros acabamos de ver la parte de actual que sería el inventario la apertura de inventario más las compras menos el cierre de inventario y el teórico sería nuestra rentabilidad del menú entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a ver uno y otro lo que nos está enseñando es una varianza entre los dos reportes me voy escogemos la fecha nuevamente le doy a confirmar y le doy a sacar reporte aquí me va a estar enseñando la diferencia entre lo que yo el sistema de mi punto de venta dice que yo he vendido y cuánto he vendido verdaderamente refiriéndose a mis compras y a mis conteos de inventario entonces podemos ver que aquí me sale que mis ventas totales son de 7.665 entonces mi uso actual es de 1.328 y basado en lo que me está diciendo mi punto de venta me está diciendo que mi uso teórico es de 1.408 o sea que yo tengo una varianza de 131 euros o un 1% entonces si nosotros acá seguimos bajando vamos a poder ver esto por categoría podemos ver que en mi categoría de comida o de bebidas por ejemplo me está enseñando que mis ventas totales fueron de 642 y mi uso actual fue de 234 que sería mi apertura de inventario más mis compras menos mi cierre de inventario pero me está diciendo que mi uso teórico es de 138 euros o sea lo que mi punto de venta dice que yo he gastado eso también se tiene que ver porque por ejemplo yo puede que en mi uso teórico me esté saliendo un número diferente al de mi uso actual porque yo no tenga la receta metida en el sistema para este artículo en específico si seguimos bajando vamos a poder ver nuestro reporte por artículo de inventario entonces yo puedo ver por ejemplo el de la carne que me está saliendo que mi apertura de inventario era 15 mi cierre de inventario era 40 y mi uso real al final fue 15 entonces si yo puedo ver que mi uso real fue 15 o sea 162 luego me está enseñando que mi coste teórico fue 261 o sea que me está diciendo que basado en mi inventario yo digo que estoy usando vendiendo menos que lo que verdaderamente estoy vendiendo entonces acá lo que uno puede hacer es darle clic también a la calculadora y podemos ver lo mismo que estábamos viendo antes en nuestro inventario de apertura podemos irnos directamente a nuestro conteo podemos ver las compras irnos directamente a nuestras facturas y podemos irnos al cierre irnos directamente a ese conteo de inventario aquí lo que nosotros podemos hacer es empezar a revisar las varianzas que estén en negativo o números que estén muy altos si nosotros queremos irnos a las columnas y esconder ciertas de estas columnas porque nos resulta que no nos colaboran sino que nos confunden mucho pues yo las puedo quitar ahora ya puedo ver directamente cuál es mi cantidad de uso real y cuál es mi cantidad de uso teórico de esta manera este reporte lo que nos va a ayudar es a buscar averías a poder verificar que nosotros estemos teniendo la parte de porcionamiento de manera buena que no se nos esté desapareciendo inventario en nuestro sistema ya que podremos ver cómo se está comparando la parte viniendo desde tu punto de venta y nuestras recetas y la parte viniendo del inventario y de las compras este sería nuestro último reporte que teníamos que ver si siguen teniendo dudas acerca de esto por favor no duden en meterse al signo de interrogación derecho aquí arriba y podemos ver que tienen un chat en vivo también atendemos por teléfono y si necesitan también contactarnos pues pueden contactarnos en support at marketman.com y luego también acá ustedes si tienen alguna duda pueden mandarnos un correo y con gusto les ayudaremos así que muchas gracias por unirse a nuestras formaciones y cualquier duda con gusto ayudamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver